Música Estoy listo para mi experiencia Sansu, a bordo del parapetri, voy a volar lo más alto, pero por supuesto no lo voy a hacer solo, así que quiero invitarlos Mi compañero, mi compañera Diana, el Pedrito Falquez, uno de los españoles que puede aceptar esta experiencia Sansu, que puede sentirnos bien Esta experiencia, esta adrenalina solo se la vive aquí en Ecuador por dentro Estamos en la experiencia Sansu Y hoy hemos practicado este lindo deporte extremo de parapetri, por supuesto, gracias a la cortesía de experiencia Sansu Y por supuesto vendrán muchos más a nivel nacional, que estaremos haciendo por la cortesía de cada uno de ustedes Lo puedes ver en las próximas programaciones de Ecuador por dentro, hasta la próxima Música Música